Me cago en los muertos Partida con Janus Nah, fue otro Fue Fue horrible, fue horrible La verdad Pero bueno, es lo que hay Eh, papito, hoy no estabas un poco? Ingles es peor que francés Eh, no De hecho, inglés era mi de estos favoritas Se ha pillado Beast contra un Janus Mierda, las Beast le van a servir Me cago en los muertos El karma, tío Estoy a la tarde Eh, a la tarde ¿Qué hora es? Las cuatro Que si, drope Que hoy no llegó la warroda Bueno, no quito ni mierda Bueno, vamos a pillar el Croños Vamos a pillar el Kalis Y esto huele bastante mal, la verdad Porque tengo que darle el early Para no perder luego el backdoor El late, no sé, no sé cuánto Y vamos mal Joder Joder, digo Lo voy a tirar porque me va a ultrar Buena kill, buena kill, buena kill Vamos a viajar ya a Breathblade 1 Y vamos a estar activos para el red Yo supongo Que no tendrá beats, ¿no? Tampoco me puedes acontar Pero bueno Vamos a hacer unos 50% de culo A donde el tirón Luego nos haremos un divine Y luego ya veremos A ver Está haciendo defensa Que supongo que es bueno para mí Porque no me va a quitar una puta mierda Puta A ver Bien Bien Vamos a aviarlo Y vamos a darle presión Para el blue ¿Podemos? Vale, bien Que le haga sale el dash Bueno La saída ha salido un poquito antes Esto lo robo for sure Bien Vamos a presionar línea Vamos a hacer la vaina esta El meterito Y si se va La gente no me Me gusta los idiomas En plan Sí, bueno Eh O sea Entiendo que Hay veces que puede ser un coñazo Pero Picha No sé A mí es que me encantaba inglés Y latín también Vale Ay Da un pasequilla de stand Gracias Vamos a buchear rápido Vamos a full gengis ya Bien Nos fuimos Había ya breastplate Había eso al uno Sacamos buena pasta Mierda No me tiras la shard Bueno No me hace falta A ver si le vas a la piece No Cabrón Vale, bien Vamos a buchear un poquillo Voy a ir vacando ya Predicción Champion Ya he dicho Ya he dicho Empate Y Bayern A ver si llega a eso Imposible Tío Qué rápido se lo ha hecho Coño Si me da shard Si me da shard Si 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 Por intentar limpiar la wifi A la vez Tío Pero se Giri Pollas Tío Es que luego estas cosas Las ve y digo Kio Tú tienes Taras en la cabeza Te pasa algo Corte aquí Saludito Corta Corta aquí Saludito Totalmente de acuerdo Por intentar A la wave Tío Pero es Es real esto Lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar Es real Es de coña Pero bueno Hola Adiós Yo drope con esos 18 Muchas gracias mi loco No Oh me he equivocado Tío que ya le han 4 y no el 2 Coño que tiene blink Mi porch No me blinquea ni nada Tío ¿Puedo matar? No Genial Casi me muero Tío Solo había que pedirlo Pero ahí no quería Que me blinqueara Tío Menos mal Que no le he tirado El portal Abajo Pues pues aquí va a blinquear El tío debajo O sea En el meteorito Bueno Vamos a hacer esto Vamos a quedar rápido Vamos a pillar el divine Lo necesito El pavo tiene beast ya Está haciendo Anticrítico Pues este no crítico No me quiero hacer anticrítico Tío Que voy a tener 2 ítems de daño Casi Tío No quito una mierda Oh Abby Va a ir demasiado Pero bueno Bien Nos llevamos la kill Vamos a pushar un poquillo A ver si le puedo tirar La torre aquí Vale bien Vamos a hacer El raid rápido Yo no sé Si el pavo Quiere ir al fire Ahora del tirón O no Voy a hacerme el tifón Y con eso ya tengo Full pen ¿No? Con la pasiva de Janus O necesito algo más Tiene el señor El jugador máximo ¿Por qué? ¿Se escucha muy alto? Va a tirar bits Cojonudo ¿Se escucha los pasos? Ah No los escucho No los escucho Tengo Tengo música Bastante alta Creo que vosotros La escucháis más bajo Porque la tengo en bajillo Para el streaming No los escucho Simplemente La gente está cuajada Debe serme un poli Tío Me voy a caer Por el tifón O sea Escucho al principio Y ya Estás tú Que va a tener El jugador máximo Si me asusto Con la ulti de tanto En random ¡Vamos! Voy a tirar torre de aquí, supongo Todo el lío, esto no se acaba nunca Yo creo que sí, ¿no? Oye, ¿esto es real? Vamos a ver los muertos, tío Que me hago de último, tío Es que no me quiero hacer anticrítico Pero como me enchufe De momento me voy a pillar esto Y esto Porque Atting tiene dos K-Viewers No sé, a lo mejor este es algo interesante Joder, no he dado nada, tío ¿Tiene tiene 4K? Ah, lejos Pero el Sumit Ah Picha, yo pensaba que ese team iba a volver a jugar Después de lo de la última vez La Tautida, Peng Un Forge De hecho, le daso al Blink Creo que este team nos Se da cuenta de que Se le está muriendo el Tita Y me da, tío Y me da Me cago ¿Qué coño hago, tío? ¿Poli? Es que no quiero hacerme un poli ¿Bancroft? Y a tomar por culo El Tumor no me va a verte Da Flap, Ben Coño, ¿verdad? Pues si me vea Total A ver qué coño hago ahora Porque le ha salido justo el Fenix Y no le puedo hacer el Fire Hacerme esto Joder, como he hecho de menos Él ya no va a atacar Piste Voy a esperar para el Ready ya Y luego va a quedar por Va a quedar por Bichas al 3 y ya está El techo por ir al Fire Creo que puedo tirar El solo sin Ay, Dios mío, tío Otra puta bestia Y ahora no tengo ni excusa, tío Me cago en los muertos, tío A ver si con suerte se va al Fire No se puede ver de aquí, ¿no? Saludito trae las tijeras Pero las de podar Y porta esto Viver ¿Dónde coño está, tío? A la madre que me pareo Pero un Invis o algo, supongo Joder, vamos al Tumor, tú Bueno, ahí no sé si lo tenía Bien, le muevas al Blink No 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 Joder Es la mejora del Breathplate Para que me pegue menos O sea, ulteo Cojones, la pasa a mi dos Ulteo Y me quita menos No sé si es un 15, 20 No sé cuánto es 25 Me quita menos a básicos Hacenme el Blue A que no tenga él para curarse Y aprovecho Va que va por la potia y 3k Y a ver si Y a ver qué coño pasa Joder Pensaba que iba a tirar el 3 fuera, tío Se le ha sudado Y yo, tío Me voy a cagar en los putos muertos, tío Que no voy a jugar aquí dentro, tío Que coñazo de game Loco Ah, mierda, Fennies, tío Y titán, también Acabo de perder el game, tío Yo, lo voy a matar Yo, Saúl Estoy de Erasmus en Bermingen Y para ayudar al cabeza de familia de la casa En la que me acogen Le he ofrecido una mano en el trabajo Y le he dicho Do you want a handjob? Ando Me ha echado de la casa No entiendo, Julio, ayúdame, porfa Pichapo Lo que hay, tío Tenía mala suerte, tío Me voy a tirar como un puto enfermo Me iba a sudar la polla si moría o no Yo me iba a tirar ahí Vale, bien Tiramos a Fennies ¿Gano? Bien Bien Tío, menos mal, tío Vaya puto game más desastroso, tío Bien